El alcalde de la ciudad, José María Román, y el presidente de la Asociación de Reyes Magos, Juan Jesús Sánchez, han realizado un balance de la última campaña Ningún Niño Sin Juguetes, un acto en el que también han estado el delegado municipal de Servicios Sociales, Francis Salado, así como miembros de la asociación. La entidad ha destinado un total superior a los 76.000 euros para la campaña Ningún Niño Sin Juguetes, con la que ha podido atender a 466 niños de entre 2 y 13 años de 282 familias chiclaneras. El número de menores ha bajado en 67 respecto a la campaña anterior, así como en 45 familias. Yo creo que es muy importante ser conscientes de que todo lo que consigue la asociación es desde tantísima colaboración y participación de los distintos eventos que organiza la asociación de Reyes Magos y que al final consiguen un éxito de los eventos y un éxito también de recaudación para que al final estos más de 76.000 euros puedan repartirse en esos 466 niños y niñas que han sido atendidos a esa media de 133 euros por persona. Estamos hablando, por tanto, de que hay una inversión importante, que además ellos hacen el esfuerzo de que ese gasto se haga aquí en la localidad y, por tanto, presentamos un balance de una campaña que ha sido un éxito porque el mayor éxito está residenciado en los niños atendidos y luego afortunadamente que los números de niños atendidos o de familias atendidas, porque los niños son 466 y las familias 282, y esto supone, supone de esos años del 14, del 15, que llegamos a prácticamente a casi los 1.500, pues supone una reducción a un tercio. Ese es un dato de cómo están las familias y las economías y durante mucho tiempo también estuvimos en más de 1.000 y en 800, 900, en fin, estamos con respecto a un tercio de lo que había o de mucho tiempo también a más de la mitad de lo que había, con lo cual la reducción es importante. La inversión realizada por Niño alcienda 133 euros, incluyendo juguetes, libros, calzado, deportivo, chándal y bolsa de golosinas. Las entidades que han participado en la campaña han sido la Asociación 5 del 1, encargada de la compra y organización de los lotes de regalos para su posterior reparto, Las Cáritas, El Carmen, San Antonio, San Juan Bautista, San Telmo, Santa Ángela de la Cruz y San Sebastián, así como Cruz Roja, Coordinadora Antidroga Nueva Luz, Evangelistas y Pequeño Tesoro. Todas estas entidades han trabajado bajo la coordinación de la Delegación Municipal de Servicios Sociales. 76.833,80. Nuestra Asociación de Reyes Magos para atender a los 466 niños y niñas de las edades comprendidas entre 12 y 13 años adquirió para la campaña juguetes, regalos, libros, etcétera, calzado deportivo, chándalos deportivos, bolsa de golosinas surtidas, siendo la inversión realizada por niños y niñas de 133 euros. Bueno, agradecer muy sinceramente a las entidades que una vez más su colaboración son fundamentales que son Nueva Luz, Evangelistas, Cruz Roja, Cáritas del Carmen, Cáritas San Antonio, Cáritas San Juan, Cáritas San Termo, Santa Ángela y San Sebastián, siendo un total de 262 familias, como dije antes, 466 niños y niñas por una reducción, que es una de las alegrías de este año de la campaña, una reducción de 45 familias y 67 niños y niñas con respecto a la pasada campaña. Quiero destacar otras actuaciones como la atención de las entidades Gerasa, Hermanas de la Cruz, Madre Agustina, Asodón, Ennachi y Fundación Santana. Además se han repartido regalos entre las distintas residencias de mayores de la ciudad, así como en los conventos de las Madres Agustina Recoletas y Santa Ángela de la Cruz, el Hogar Gerasa, Asodón, Ennachi y Fundación Santana, lo que supone un total de 830 personas. La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha puesto en servicio la pasarela ciclopeatonal que une la parada del tranvía de la Bahía de Cádiz con el polígono industrial y comercial de Tres Caminos, que se encuentra localizado al otro lado de la autovía CA33, en el término municipal de Puerto Real, una actuación en la que se han invertido 1,37 millones de euros. Para nosotros es un día importante, agradezco a la delegada del Gobierno que siempre, siempre, siempre está cada vez que vengo a Cádiz y a la que agradezco mucho porque ha sido delegada de Fomento y tiene todos los proyectos de nuestra consejería en la cabeza, por supuesto también a la actual delegada territorial que con su empuje hace que proyectos como este puedan salir adelante y al director, gerente de la Agencia de Obra Pública, un compañero que se acaba de incorporar hace muy poquito, aunque ya estaba en la agencia, pero como director. Quiero agradecer especialmente a la comunidad de propietarios del polígono industrial porque hoy nos acompañan y para mí esto es muy significativo. Significativo porque al final una inversión de algo más de 1,3 millones de euros que hace el Gobierno de la Junta de Andalucía, lo que va a promover es que muchos de los trabajadores de estas 320 empresas que están aquí asentadas en este polígono puedan venir en el Trambahía y eso es algo necesario. Ya efectuaba parada, como todos ustedes saben, pero creo que ahora la parada pues tiene todo el sentido del mundo desde el momento en el que podamos abrir esta pasarela. Así que vamos dando paso, seguimos avanzando y creo que hoy es una buena noticia. Del año completo que hemos llevado en el Trambahía, que hemos tenido más de 2 millones 2 millones de pasajeros, pues yo creo que con esta nueva actuación vamos a mejorar y vamos a incrementar el número de pasajeros. Eso es importante y es necesario porque al final un medio de transporte sostenible como es el Trambahía pues va a hacer que podamos eliminar poco a poco coches de las carreteras. La pasarela inaugurada proporciona un acceso para peatones y ciclistas desde la parada de tres caminos del Trambahía hasta la zona industrial y comercial situada al otro margen de la autovía CA33, que une la A4 y la A48 con la ciudad de Cádiz rodeando San Fernando. La actuación da sentido a esta parada del Trambahía, situada en un tramo interurbano del recorrido en una zona de marismas y suelo no urbanizable protegido entre Chiclana y San Fernando. El Ayuntamiento de Chiclana, a través de la empresa municipal Emsisa, podrá en marcha tres nuevas acciones formativas sobre atención sociosanitaria a personas en el domicilio en este año. Así lo han anunciado el alcalde, José María Román, y el delegado de Servicios Sociales y vicepresidente de Emsisa, Francis Salado. Las tres formaciones se llevarán a cabo, dos con el Banco de Alimentos y una con la Asociación Arrabal. El primer curso se va a desarrollar a partir del 12 de febrero. Tendrá una duración de 185 horas en modalidad presencial, de las cuales 85 serán de carácter teórico y 100 horas de carácter práctico. La acción teórica se impartirá del 12 de febrero al 8 de marzo, mientras que la práctica será a partir del 11 de marzo. Por tanto, a partir de esa nueva dinámica, en donde hay muchas personas que son dependientes y necesitan ayudas, ayudas que, por distintos motivos, las familias ya cada vez en estar menos disponibles, aparecen estos servicios que da el Ayuntamiento, colaboración con la Junta de la ayuda a domicilio. Nosotros teníamos hace varios años 70 personas, fundamentalmente mujeres. Ahora hay más de 230 personas, también, como digo, fundamentalmente mujeres, que están en el servicio de ayuda a domicilio. Esta rueda de prensa la trasladamos para informar que el día, hasta el 5 de febrero, hasta dentro de unos días, está abierto el plazo para inscribirse en estos cursos, en este caso con el Banco Alimentos y también en colaboración con la Asociación Arrabal, que son cursos formativos de 185 horas, lectivas y también en prácticas para que, con este curso de formación, puedan estar trabajando en esta ayuda a domicilio. Este año 2024 queremos que sea un año más completo en la atención a las personas, porque estará, por un lado, estos servicios de ayuda a domicilio y, por otro lado, desde el área de servicios sociales, y si no ahora, Francis, que lo explique, también se pondrá en marcha la campaña desde el Ayuntamiento de Soledad no Deseada. Algunas personas necesitan unas ayudas, una colaboración especial en su casa para la labor del hogar, para la cocina, para el aseo, para moverse. Otras personas no tienen esa situación de dependencia, pero sí se encuentran solas. Entonces, necesitan compañía. Y esa es la otra línea de trabajo que se van a poner en marcha. Por tanto, dos líneas muy interesantes, bueno, para llevar un poquito de felicidad a los hogares. El programa chilena contigo, que es el programa contra la soledad no Deseada, vamos a contar con la participación del Consejo Local de Enmandades y, sobre todo, a las Enmandades, todos los grupos jóvenes de estas Enmandades que se van a ofrecer como personal voluntario para que puedan acudir a todos los domicilios que nos requieran, para atender de manera integral, como decía, una parte, digamos, la parte de ayuda a domicilio, la parte que hace la cerradora. Y lo que vamos a hacer ahora es acompañar a estas personas que se encuentran solas. Vamos también a integrarlas en lo que es la vida social del municipio. Vamos a intentar que disfruten de un carnaval, de una feria, de una tarde de paseo, de un cine, de un teatro, a aquellas personas que se encuentren solas. Y vamos a hacerlo de la mano, como decía, del Consejo, de los jóvenes, de personal voluntario. En breve también contaremos con los agentes sociales, con tanto con la policía local, con los que son los enfermeros de enlace, los médicos, para que nos trasladen a aquellas personas que lleguen a estos centros de salud y que cuenten, que se encuentren solas, que necesitan este acompañamiento. Por tanto, como decía el alcalde, vamos a hacer un acompañamiento integral a estas personas. Bueno, no solamente tenemos el tema sanitario, por así decirlo, o de dependencia, sino también, digamos, del cariño y del tiempo que una persona mayor necesita de este acompañamiento. Las personas interesadas en participar en esta acción formativa pueden inscribirse hasta el lunes 5 de febrero en la Asociación Arrabal, Travesía Alameda Solano 32. El Ayuntamiento de Chiclán, a través de la Delegación de Mujer, ha puesto en marcha una iniciativa para la creación de una chirigota de mujeres, dentro de las líneas estratégicas marcadas en el Tercer Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades y de Trato de Mujeres y Hombres, concretamente la referente a la cultura transformacional, y utilizando el arte como denuncia de desigualdades de género, así como herramienta para construir una sociedad más igualitaria, se pone en marcha esta acción positiva que visibilizará el arte y la producción artística de las mujeres, que cuenta con la colaboración de la empresa Cadigenia y la chirigota callejera Cadihuaman. Pues vamos a poner en marcha una acción positiva que visibilizará tanto el arte como la producción artística de las mujeres, siendo esta iniciativa un taller para la creación de una chirigota de mujeres, una chirigota de carnaval, por supuesto, de mujeres, con la colaboración, como ya he dicho anteriormente, de la empresa Cadigenia. Estamos ante una acción que vamos a poner en marcha en esta nueva etapa de gobierno, en esta nueva legislatura que tenemos, y que sin duda podemos indicar, como he dicho, sin ningún género de duda, que es muy novedosa, por supuesto que es la primera vez que vamos a realizarla. Y como tal, espero y deseo que sea todo un éxito porque yo creo que es una actividad divertida y en la que las mujeres nos lo podemos pasar muy bien. Concretamente, este taller consiste en un taller teórico creativo para una agrupación de carnaval en el que desde un enfoque, como no puede ser de otra manera, feminista y a través del humor, se persigue el empoderamiento de las mujeres, reforzar la autoestima y sensibilizar a la ciudadanía. Para ello necesitamos 20 participantes, vamos a necesitar 20 mujeres participantes. El número de sesiones formativas serán en concreto 7 sesiones de 3 horas de duración y tendrán un horario para que pueda ser asequible y puedan venir las mujeres de 5 de la tarde a 8 de la tarde, los jueves de 22 y 29 de febrero, el 14 y 21 de marzo y el 4, 11 y 18 de abril. Es decir, todos esos días son jueves, para que puedan tener un día concreto que saber que tienen la actividad. Y como he dicho anteriormente, en ello se trabajará la autoestima, pero también se trabajará el liderazgo, la toma de decisiones, la asertividad como herramienta de empoderamiento individual y colectivo, las capacidades comunicativas y todo ello mediante el humor, la risa y el arte. Y yo diría también el divertimiento. Y estamos súper contentas de empezar este proyecto porque, bueno, no solo nos encanta el carnaval, sino que lo utilizamos como manera de hacer artivismo. El artivismo es un arte que denuncia determinadas injusticias sociales y el humor es maravilloso porque permite simplificar lo complejo en algo muy asequible para la gente. Entonces, los participantes no solo se lo van a pasar bien durante el proceso, sino que también van a poner encima de la mesa esas realidades, esos obstáculos y esas barreras que vivimos las mujeres día a día y transformarlo para que la gente sea consciente de que esto existe. Y cuando lo hacemos con una sonrisa, el cambio de creencia es todavía mayor. Aprovechamos también para agradecer la oportunidad de desarrollar este proyecto porque hay que ser valiente, porque se puede liar, pero sí es verdad que agradecemos la... Es una oportunidad de hacer lo que nos gusta y lo que sabemos hacer, que es empoderar, poner herramientas para las mujeres, para que en su día a día las pongan en práctica, a nivel comunicativo, a nivel reivindicativo, utilizar el humor también es una herramienta muy transformadora. Y luego, porque nos gusta pasarlo bien, conocer a otras mujeres, seguro que vamos a conocer muchos talentos que estaban escondidos y crear algo, crear algo que tenga un impacto en el municipio, que tenga... Bueno, en el municipio y en la provincia que nunca se sabe, pero sí que tenga una repercusión y que ellas creen sus propias letras, que ellas crean sus reivindicaciones y que las expongan delante de la gente. Para nosotras es un trabajo, podría decir, apasionante y que estamos deseando empezar. La verdad que sí, además tenemos ya gusanillo de carnaval, así que estamos deseando empezar. Esperamos que os apuntéis muchas y os prometemos mucha diversión, pero también vamos a trabajar duro. Esta iniciativa contará con una veintena de participantes, mientras que serán siete las sesiones formativas, de tres horas de duración, en horario de 17 a 20 horas. Se llevarán a cabo los días 22 y 29 de febrero, 14 y 21 de marzo, 4, 11 y 18 de abril. Por ello, las mujeres interesadas podrán cursar la inscripción hasta el 15 de febrero en la Delegación de Mujer, situada en la calle Rosa número 1, pudiendo obtener más información en el email mujer.chiclana.es y el teléfono 956-404-353. El alcalde de la ciudad, José María Román, ha visitado las instalaciones de Novo Joya, con motivo de que el establecimiento chiclanero ha sido nombrado joyería oficial del Cádiz Club de Fútbol. En esta visita ha estado acompañado por la Delegada Municipal de Fomento Económico, Manuela Perea, y por la responsable del negocio, Rocío Rincón. Hemos descubierto una placa muy interesante, que es la de joyería oficial del Cádiz Club de Fútbol. Por tanto, todo lo que el Cádiz vaya a ser en joyería y alrededor de este mundo, pues Novo Joya es quien tiene la representación, es una consolidación de la empresa. Y bueno, yo creo que lo que toca es felicitarte y todos los cadistas, todas las cadistas, pues aquí sabe que tiene la joyería del Cádiz Club de Fútbol. La fabricación es propia, la hacemos aquí nosotros en nuestro propio taller en Chiclana. Y nada, es un placer y un honor poder tener ese título y esa placa en la puerta. El pasado mes de diciembre, el Cádiz Club de Fútbol, en colaboración con Novo Joya, lanzaron la colección de joyas oficiales del club gaditano bajo el lema Tu pasión, tu joya. Una amplia colección de más de 20 piezas realizadas en plata de ley y acero quirúrgico. Desde pulseras y chants, hasta colgantes y pendientes, todas las piezas pueden ser adquiridas en los puntos oficiales de venta del club. Un valor añadido a toda la colección es que Novo Joya fabrica en su taller de Chiclana, quedándose todo el proceso dentro de la provincia. Novo Joya ha pasado a ser la joyería oficial del Cádiz. La empresa chiclanera comenzó su andadura en 2018 y a día de hoy cuenta con tres establecimientos y taller propio de reparación y fabricación. El alcalde de Chiclana, José María Román, y la delegada de Fomento Económico, Manuela Pérez, han visitado el establecimiento hostelero Nómadas Grill, con motivo de la participación de su gerente, Manuel Moreno, en el Campeonato de España a la Mejor Hamburguesa. Durante la visita, en la que ha comprobado in situ el proceso de elaboración de este plato, el regidor chiclanero ha destacado que han conocido la propuesta que Manuel va a llevar a este Campeonato Nacional con productos de gran calidad. Y venimos a presentar nuestra propuesta, una hamburguesa que hemos hecho básica, que nos vamos a una combinación de ingredientes básicos, pero que nos asentamos en unos ingredientes de alta calidad, que como siempre estamos buscando la excelencia en las cosas, pues buscamos la excelencia buscando la alta calidad. En este caso nos vamos a una carne madurada de 45 días, con nuestro proveedor Caníbal de Cádiz, una carne que hemos madurado, que nos hemos hecho varias pruebas, hasta que esta es la que nos ha gustado. Utilizamos un pan de Dani de la Cremita, premio de Baker 2023, uno de los panaderos nacionales. Y luego un par de cositas que le hacemos nosotros de manera casera, para que la hamburguesa sea simple, el protagonismo lo tenga la carne y el pan, que creo que es básico, pero que tenga un sabor y que tenga una apuesta fuerte, porque este año creo que vamos fuerte, para ver si llegamos a la. Muchas veces la primera idea es que tú estás pensando en un restaurante tipo, pero claro, esa idea es desfasada, porque este también es restaurante tipo, de modo que dice, ¿cuál es la clientela y cuánta, es tantísima gente que acuden a comer a hamburguesería? Y la hamburguesería y la hamburguesa tiene que ser un producto de calidad. Lo que estamos hablando aquí es de que la hamburguesa es un producto que puede ser, como cualquier otro, muy bueno o muy normal. Y lo que está Manolo es planteando y trabajando, en donde ha tenido además un incremento de venta, muy por encima del 20%, por no sé si tú no quieres que diga la cifra, pero que está muy contento de cómo ha ido incrementando las ventas, precisamente desde ese camino en el que se ha puesto para hacer las cosas muy bien y entonces saber que el producto que va a vender dice el mejor pan, la mejor carne, la mejor elaboración. Y entonces al final tiene una hamburguesa extrañamente exquisita y eso también forma parte de la calidad y de la excelencia. En fin, ese es el mejor mensaje que se puede dar. Bueno, ya nos salimos un poco del concepto de lo que es una hamburguesa convencional y Manolo, hoy estamos aquí acompañando a Manolo en este restaurante Nómadas que, bueno, hace una apuesta potente y fuerte con lo que es una hamburguesa tradicional, nos la va a convertir en un plato exquisito, bueno, ya desde hace tiempo, ¿no? Es un plato exquisito que él sabe cómo condicionarlo para que lo que todos conocemos que es una hamburguesa normal no deje de ser un plato normal y pase a ser un plato excepcional como últimamente es lo que nos está haciendo y sorprendiendo. Queremos, sobre todo, darle fuerza y apoyo moral, si cabe, en este concurso al que va a asistir a nivel nacional, que no es poco, y bueno, darle nuestra fuerza desde la Asociación de Empresas, darle un empujito para que a ver si nos consigue un primer premio, que por lo menos Manolo. El Chiclana Club de Fútbol presentó oficialmente ayer tarde a su nuevo entrenador, Alfonso Cortijo Cabrera, que llega al club chiclanero acompañado de su adjunto y preparador físico, Javier Jiménez Ríos. No he tenido la oportunidad antes de hacerlo y me gustaría ahora que están los medios de comunicación y con el permiso del míster y con el vuestro, pues me gustaría agradecer el trabajo que ha hecho José Mari Suazo en el Chiclana Club de Fútbol. La verdad que ha hecho un trabajo profesional, donde le ha echado muchísimas horas al club, a intentar sacar la situación, pero bueno, muchas veces el fútbol es desagradecido y con él lo ha sido. Dicho esto, bueno, pues voy a la noticia de hoy, que es la presentación de nuestro nuevo entrenador, que va a ser Alfonso Cortijo, entrenador que va a estar en el Chiclana Club de Fútbol de aquí hasta final de temporada. Y bueno, todos sabemos el currículum de Alfonso, tanto como jugador, como entrenador. Y bueno, nosotros, pues la verdad que dentro de un análisis que hicimos, era nuestra primera opción y afortunadamente, pues así es. Desde aquí, pues darle la bienvenida a Alfonso Cortijo y a Javi, que ya Javi también perteneció el año pasado al club, viene como preparador físico y conoce bien al equipo y la idiosincrasia del Chiclana Club de Fútbol. Y nada, daros la bienvenida a ambos. Esta es vuestra casa. Ya sabéis que cualquier cosa, pues aquí nos vais a tener, apoyando y respaldando. Y nada, y muchísimas gracias. Primero, bueno, dar las gracias ahí al Chiclana, al presidente, a todo lo que está en la Junta Directiva, por el apoyo de venir aquí a Al Chiclana y hacer algo grande aquí en Chiclana, ¿no? Ya, pues, se verá durante toda la semana los entrenamientos, después en los partidos, a ver si tenemos suerte de arrancar con victoria. Bueno, la verdad que sí, que el proyecto es ambicioso, es estar arriba, la circunstancia de fútbol ha sido esta, que estamos en zona de nadie, pero bueno, que la liga está muy juntita, hay muy pocos puntos por arriba que por abajo, y hay que conseguir hacer victoria para estar arriba y sacar los mayores puntos posibles. Cortijo tiene una dilatada carrera como entrenador en categorías superiores a la del Chiclana, destacando sus equipos por su cohesión y competitividad, por lo que el club espera que aporte su vasta experiencia y conocimiento táctico para liderar el equipo hacia nuevos logros. El nuevo entrenador del Chiclana Club de Fútbol llega al cargo después de que José María Suazo dejase el banquillo chiclanero hace unas jornadas. La sexta sesión de cuartos de final del concurso de agrupaciones del Carnaval trajo anoche grandes actuaciones que atienen todas las papeletas para entrar en la gran final. Comenzó la función con el coro de Nandi a Inés Migueles, asesinato en el Cádiz Express, con tipo de pasajeros y que acaba con el asesinato de Don Carnal. En sus letras critican las políticas de vivienda en la ciudad y también tocan el tema de la inteligencia artificial. La comparsa Los despertadores de Javier González fue la siguiente en actuar cantando un paso doble a la gente que defiende actitudes e ideologías fascistas y otro a la educación de los menores y el protagonismo del uso del móvil que tanto preocupa a las familias. Los terceros fueron los de la chirigota de Manolín Santander y José Manuel Sánchez Reyes, la chirigota clásica, con tipo de clásicos de la música. Sus letras trataron asuntos como la violencia machista, las barbacoas del trofeo Carranza o el cartel de la Semana Santa de Sevilla, entre otras. Luego le siguieron los componentes de la comparsa El Paseíto, de Frank Quintana, vestidos de Paco, el relojero, y haciendo crítica a la falta de suelo y la especulación en la ciudad. Las dos últimas actuaciones de la sexta noche de cuartos fueron las más destacadas. La penúltima fue la chirigota de los tibes, los plácidos domingos, representando a vendedores del baratillo de los domingos. Paso doble a la turistificación y otro dedicado a las madres y lo bien que se estaba en el vientre de la mamá. Y los últimos aumentaron el nivel de la función, la comparsa a los colgados, de Chapa, Raúl Cabrera y Javi Borkev, interpretando a unos locos gaditanos. En uno de los pasos dobles, hablan de lo rápido que pasa la juventud y reivindican el salir a la calle a vivirla para luego tener esos recuerdos. Ya no hay nada que hacer, que tu España no es que se vaya a romper, es que tu España ya está rota. ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, 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 bien! También las lideradas por Palmi Santander y Tamara Beardo, que cierra la función. En Chirigotas estarán la nueva de Carlos Pérez y las de los Molina, con el coro de Barbate iniciando la noche de coplas. Al finalizar, el jurado oficial dará a conocer su segundo fallo de este concurso con los grupos que pasarán a semifinales. La gran final está prevista el viernes 9 de febrero. La gran final está prevista el viernes 9 de febrero. La gran final está prevista el viernes 9 de febrero. Gracias por ver el video.